Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbo No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y siempre uno pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy, volando por ahí estoy Convencido de irme voy Silvando y sin rencor y estoy Zafando del olor